Soy la Grecia, mi amor. En este momento estamos yendo, estamos yendo al lugar, voy de co-piloto, como ven, voy mal en tanto, porque no conozco el lugar, obviamente, toda una salvadoreña que no conozco por mi país, pero para todo es la primera vez, entonces, creo que esta es la calle a Chinameca, a San Francisco, Chinameca, voy aquí con mi espacio, con mi equipo de trabajo, mi amor, así que las compañeras me van indicando que nos quedamos. Gracias por ver el video. Este es un trato perturbador, ¿no? Es una de las cosas de los lugares que yo les quiero mostrar en un futuro, son futuros videos, mi amor. Gracias por ver el video. El lago de Ilopango, mi amor, bueno, se ve el lago de Ilopango, nosotros estamos como en otro departamento. Los departamentos que abarcan lo que es el lago de Ilopango, es San Salvador, Cuscatlán, es uno mexicano, entonces, está como en otro. Algunas personas, algunas personas me preguntaban acerca de los volcanes, ¿qué pasaría si yo les digo que esto es un volcán? Es un volcán, mi amor. No, pero, hablando de ser, los volcanólogos, no. Vulcan, no, pero, los que estudian los volcanes, me acuerdo las palabras, ellos lo definen como caldera. La caldera de Ilopango se formó a partir de una erupción. y ahora mismo que es el lago de Ilopango ¿Usted conoce un poco del lago de Ilopango? Más o menos ¿Ha escuchado alguna historia del lago de Ilopango? Fíjese que hay historias así bien fenomenales, no, nada más de que lo que han contado es de que acá, supuestamente era un volcán y hizo erupción y quedó el hueco total de que se formó la laguna y esta laguna supuestamente a través de un subterráneo va a dar a otro lugar pero eso es lo que yo... ¿De dónde procede? ¿De qué departamento? De San Vicente, interesante San Vicente es como un poquito más lejos que acá, ¿y le gusta a usted el lago de Ilopango? ¿Lo visita seguido? Fíjese que honestamente sí, sí, lo he visitado solamente una vez pero de este lado de este lado sí, primera vez pero sí, está bien hermoso precioso, la verdad hay más lagos aquí en San Vicente, por ejemplo la laguna de Patepeque está la laguna Bruja la laguna de Alegría está la laguna de Alegría que casi todas se parecen como que si han habido algo ahí y crean su historia claro, perfecto me encanta que sepan eso los salvadoreños porque a veces es como que nos quedamos ahí no, sí, es que como hay que averiguar de dónde viene uno exactamente pero sí, esto eso es lo que hasta el momento yo más o menos sé muy buenas historias sí, porque les comentaba que nosotros estamos de tener eso de los... ¿Ustedes de acá son? sí, estoy de acá pero estuve un tiempo en Uruguay entonces mi canal como más que todo es de Uruguay pero ahora me vine para acá para el Salvador sí, aquí tiene todo y estoy tratando de mostrarnos lo que es el Salvador aquí, el Salvador usted ve si cerca pues encuentra playas, ríos, montañas en donde sea en cualquier departamento que sea en 21 kilómetros 20.000 kilómetros cuadrados que trae todo sí, exactamente y es una gente linda no es por... muy amable exacto, es cierto siempre son amables y muy carismáticos de darle lo mejor de nosotros exacto una de las leyendas es que aparece una sirena con su pelo color trigo y sus ojos reflejan el color del lago mi amor miren que bonito hola pues para que puedan entender o puedan creerme de las cosas que les estoy diciendo ahora vamos a ver a la sirena nada mentira por eso vine así personalmente para que la conocieran y saliera nada mentira tengo otra cosa estábamos allá si se me equivocan ahora allá allá lo último que se ve porque me va la lancha más allá donde estábamos grabando desde lo alto mi amor y ahora estamos aquí abajo nosotros nos dispersamos es lo lindo de este país el salvador mi amor porque si uno da un medio paso y ya está en un volcán a medio paso está en un bosque ¿sabes? y aquí tenemos todo cerca eso es lo bello de mi país entonces estamos en el lago de Ilopango este es el lado de la joya acá es cuando yo venía desde pequeña era una verdadera belleza todavía ustedes ven el color verdoso pero un verdoso como esmeralda un color bonito la verdad es una maravilla entonces acá estamos en el volcán ¿sabes? la calera calera sí, calera el agua es tibia o sea es normal es normal lo malo es que la gente a veces lo cuida pero no es que clarita es hermosa mi amor y por allá está otra parte que se llama Apulo allá está una isla bien chula he ido a la isla un día espero volver a ir y mostrarles lo lindo que es en pequeño en pequeño no hay mucho pero es bonito se ve bien bonito estando ahí en la isla hay muchas lanchas por allá por acá porque aquí hay mucha pesca lo bueno lo bueno de acá es que uno puede tener música hay lugares para comer también hay algunos restaurantes chiquitos humildes pequeños pero muy rico donde donde venden pescaditas como pescaditas chiquitas con quesito tortillita y todo eso bueno ahora vine un poco tarde así que no pero no sé si voy a encontrar algo así a esta hora pero la verdad es un lugar muy bonito me voy a cocinar aquí hay piedras muy bonitas hay muchas piedras mi amor vamos a mojar a la camarota hay muchas piedras está caliente el agua de verdad me voy a hervir acá me voy a pelar como una caquina vaya gato perturbador está caliente el agua y está muy extra hay una piedra bonita cuando era pequeña me gustaba buscar piedras singulares que se me pide tuve y no eso no como el agua no te pidió mi amor aquí no espero que te desescribete y sé que están partando esperemos en el próximo suyo No, no, no.